Nuevo bloque de C9 a las 9, tiempo de trabajo en vivo y en directo. Anaí Acevedo se suma esta mañana con información. Hola Anaí, buen día, ¿cómo estás? Buen día compañeros, y decimos buen día como una especie de cortesía, porque para los pacientes de aquí, de la Institución Nacional del Cáncer, no es un buen día. Ellos tienen y sufren la falta de medicamentos desde hace más de un mes incluso. Aquí estamos con una paciente que nos quiere contar su historia. Buen día, yo quiero contar mi historia que estoy pasando acá. Yo tengo que tomar ese anatrazón y hace un mes que está faltando. Y cada vez que vengo me dice que tengo que irme a comprar de clorinda. Yo no tengo plata para ir a comprar de clorinda porque soy una señora enferma, sola, no tengo marido. Tengo una sola hija que trabaja, ella también tiene dos criaturas que tiene que mantener. Ella paga luz, agua, basura y ya no le sobra más. Hay para comer, pero yo tenía que también cobrar mi tercera edad presente hace un año. Yo ya tengo 66 años. Y hace un año que presenté mi tercera edad en la municipalidad de Itagua. Ahora me fui otra vez ahí con toda mi enfermedad. Apenas camino por la calle y cada vez que me siento mal, me siento. Y me dijo que no me salió porque yo dije porque estoy enferma. Yo tenía que decir porque es para mi alimento. Y eso no sé, no entiendo yo por qué. Porque a todo el mundo le sale, pero menos a mí. Y eso es injusto. Y yo quería, y luego justamente le estoy diciendo acá a la chica, que yo mañana pienso irme en el canal. Si alguien más no me acompaña de ahí para irme ahí en la hacienda. Porque no puede ser. A la gente que necesita, que no necesita le sale. Y a la persona que necesita no le sale. Porque yo no, a mí no, yo no tengo ningún ingreso de ningún lado. Soy una persona enferma de 14 cirugías acá en el Instituto de Cáncer. Y ya no doy más. Algunas veces me voy llorando porque no tengo para mi remedio. Y hace un mes que no estoy tomando más. Ese es mi anatrozo. Y ese yo dejo de tomar y me va a agarrar todito mi cáncer. Porque ahora de mi mamá desapareció, ahora se subió en mi garganta. Se está subiendo hacia arriba. Y si es que no tomo ese remedio, me va a subir hasta no sé dónde. Y esa es mi tercera edad, lo que quiero reclamar porque es lo que no me sale. Hace un año que yo presenté y no me sale. Ya vino para Itagua y no me salió. A mí ahora yo me fui otra vez apenas a reclamar. Porque me va a ser útil ese para mi alimento. Y si me sobra para comprar medicamentos. Pero no hay caso. Y ese es injusto para mí. Y yo pensaba irme hasta Canar. Hasta Canar, si alguien más no me puede acompañar. Hasta la hacienda. Porque no puede ser. No puede ser. Yo sufro. La persona humilde acá sufre. Y yo no quiero que nadie sufra porque es una enfermedad que es cáncer. Es muy, muy terrible. No le deseo a nadie, ni a mi peor enemigo no le deseo. Y yo pasé muchísimas cosas allá acá. Llorando por el pasillo. No, no puedo más. No sé qué hacer. Mi cara no. ¿Y cómo se vino ahora, señora? Ahora yo tengo muchas amigas que me conocen. Y yo vine y ellos me hacen rifas para cargar mi tarjeta para llegar hasta acá. Así ellos me hacen para mi pasaje. ¿Y ahora todos los días está viniendo de Valdez? Todos los días. Y ahora no hay otra vez. Me dijo, anda en Clorinda. ¿Y cómo yo me dije, me voy a ir en Clorinda si no tengo plata? No tengo. Sinceramente no tengo. ¿Y los remedios son caros? Más o menos, ¿cuánto cuesta? Casi 400 mil o está. Acá una farmacia. Acá 28 pastillas nomás tiene. Aquí le ponemos el retorno, señora, para que pueda también escucharle a los compañeros en piso. Ya les está escuchando, compañeros, la señora. Señora, buen día, aún más que nada por una cuestión de educación, porque uno puede entender que ninguno de los días son buenos para personas que lastimosamente, como usted, dependen del sistema público y para pelear una enfermedad tan terrible como el cáncer. Te quiero preguntar, ¿vos de dónde venís, señora? ¿De dónde vas todos los días hasta el INCAM? Primero te voy a saludar, Marcelo, porque yo tenía un sueño de ir a conocerte personalmente en el canal, porque yo siempre veo C9N. Yo no veo otro canal y yo pensaba de irme junto a usted, señor Marcelo, para acompañarme a esta hacienda. Esa es mi tercera edad, a mí no me salió. Yo presenté a los 65 años, hace un año, porque en junio yo ya cumplí 66. Ahora me fui otra vez a pena, me fui en la municipalidad y me dijo que no me salió, porque yo dije, porque estoy enferma. Yo tenía que decir que es para mi alimento y yo le dije, qué bueno que si me sale esa platita ya me va a dar para mi alimento y si me sobra para comprar mi medicamento, porque acá no hay nada. Todos los días yo vengo a buscar mi anatrazol y te dice, anda en Clorinda. Y cómo uno se va a ir a Clorinda, si yo apenas vengo acá, yo no tengo marido, no tengo una hija que tiene también dos criaturas. Y ella gana sueldo mínimo nomás y ella lo que es, paga luz, agua, basura, ahí donde yo estoy. Yo estoy en la villa con ahí 25, voy a Itagua. Y ahora me fui otra vez a reclamar, esa es mi tercera edad y me dijo, porque yo dije que estoy enferma, por eso no me salió. Y yo pensaba, irme junto a usted. Yo dije, voy a irme junto a Marcelo, voy a irme, él me va a acompañar a esta hacienda. A lo mejor así cobro mi platita y ese me va a ser muy útil para mi comida, señor Marcelo. Y un gusto de escucharte. Señora, el gusto es mío, el honor es mío realmente de conocer a una persona tan luchadora, una cuña guapa, una cuña ambarete como vos. Admiro que todos los días vos te levantes de tu Itagua natal para ir ahí hasta el Incán también, para pedir que alguien te solucione el problema, pero lastimosamente no encontramos esa solución. Y te prometo, ahora nosotros vamos a cortar contigo la comunicación, vamos a preguntarle a la gente su opinión con respecto a este tema de la tercera edad y vamos a canalizar con la gente de Hacienda para ver qué es lo que ocurre. Porque no puede ser de que vos tengas que decir de que, o sea, que no te den la plata porque no dijiste que era para comer. Porque el alimento y la medicación tienen la misma importancia y no puede ser de que te rechacen esa solicitud. Eso por de pronto después ya lo vamos a ver. ¿Hace cuánto que no tenés tu Ana Trasol? Escúchame, señor Marcelo, va a ser un mes ya y eso yo no tengo que dejar un día. Yo acá en el Instituto de Cáncer ya tuve 14 cirugías y hace tres años que me detectó cáncer de mama. Y mi cáncer de mama se desapareció, ahora está pasando mi cuello. Este ya pasó ya arriba, se fue subiendo arriba. Qué pena, entonces vos no podés dejar, si no podés dejar un día tu Ana Trasol, pero hace 30 días que ya no consumí. Sí, así es, señor Marcelo. Qué bárbaro. Y esas cosas, es injusto porque, es injusto porque nunca me faltó, ahora nomás lo que está faltando. Porque yo no tengo, señor Marcelo, sinceramente no tengo para comprar para que lo voy a decir porque yo ya tuve 14 cirugías acá en esta institución. Pero hace tres años que se me detectó cáncer de mama. Y me pasó ahora en la garganta, señor Marcelo. Y yo pensaba justamente por usted. Y yo tengo que irme llorando otra vez, sin mi medicamento. Qué pena realmente, Raúl. Estamos compartiendo la historia de esta mujer cuya identidad la guardamos por una cuestión más que nada de respeto. Y cuesta mucho, Raúl. Y señor Marcelo, yo te voy a contar la verdad porque yo quiero hablar con la verdad. A mí mi vecina y eso me hace rifa y yo tengo que salir a vender para hacer mi pasaje, para cargar mi tarjeta, para venir a atacar, señor Marcelo. Y cuando uno es enfermo, yo no le deseo, señor Marcelo, ni a mi peor enemigo cáncer porque yo ya sufrí muchísimo. Lloré muchísimo ya por este pasillo. Porque cuando uno no tiene, señor Marcelo, es muy chetú, muy jodido, señor. Muy chetú, muy chetú. La verdad, señora, es una pena, Raúl. ¿Y cuánta gente lastimosamente estará pasando por esto mismo? Sí, mucha gente, el cáncer que es una enfermedad que no te perdona en el tema de salud y también de manera económica te hace incluso a vender hasta lo que no tenés como para poder comprar tus medicamentos. Así mismo, señor Marcelo. Pero yo no tengo nada para vender porque yo te digo, yo soy una madre soltera y tengo una sola hija. Ella tiene también dos criaturas que ella tiene que dar de comer a su hija. Y ella paga agua, basura y compra, como tiene que decir, para la comida y eso. Pero ni aún, a mí me falta mi medicamento. Y como te digo, es muy, está muy difícil conmigo mi situación, señor Marcelo. Y yo pensaba justamente, y me junto a usted, te quería conocer personalmente demasiado. Yo le aprecio a usted lo que está ahí, a todo lo que está en el canal. Dios lo pate. Ese es mi programa, nunca cambié. Gracias, señora. Te agradecemos demasiado. Señora, ahora yo quiero comprometerte a vos y también a mi compañera Anaí. Anaí, ya tenemos el visto bueno para ir hasta la dirección. Vamos hasta la dirección del hospital, por favor, con la señora de tu mano, para que ella misma pueda escuchar de la boca del director, si ese anatrazol que hace 40 días no está consumiendo y que, en la teoría, ni un solo día tenía que haber dejado de tomar, va a tener o no en las próximas horas o días. Porque, pese a que ellos puedan hacer de acuerdo a Raúl, nos queda de otra lastimosamente, porque la gente recurre a nosotros buscando una solución y no podemos defraudarla en este sentido. Claro. Y le pedimos a Anaí, por supuesto, que pueda acompañar a la señora. Vamos. Ahí con el compañero camarógrafo también, para que puedan hablar con el director. Y volviendo también a la denuncia que hacía acerca de la tercera edad. Tú sabes, Marcelo, que muchísima gente siempre se me acerca y consulta y, según lo que le dicen de distintos municipios, el error que suelen cometer es decirle que van a comprar medicamentos y no alimentos. Qué bárbaro. Por eso no le sale. Sí, por ejemplo, Andela ha encargado de la municipalidad. Y te digo, don Bogarín, vengo para completar el formulario para mi tercera edad. Yo quiero acceder a eso. De Hacienda, Juan. De Hacienda. Acompañado. Y los técnicos de Hacienda son los que anotan. O en Dush, o en Oje, 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 y ahí de acuerdo a eso, el informe llevan a Hacienda y ahí te aprueban o no. Pero si vos decís que no es para alimentos, que es para tu medicamento, ahí directamente te rechazan, porque es pensión alimentaria, supuestamente. Pero si vos ya llegaste a una tercera edad, lo que más necesitas es medicamento a qué alimento, porque alimento cualquier vecino le invita. Pero medicamento, y hay cualquier farmacia, y nadie como ayer, y catupio, se invita a mí, y medicamento, nadie te va a invitar. Pero un plato de comida sí te van a invitar. Yo creo que deberían de priorizar ese lado. Totalmente. Y de por ahí, allá al final, la plata que ellos den, el fin que le dé finalmente la persona a la tercera edad, ya no es problema de Hacienda. Es decir, vos tenés un cierto monto que liberar, liberar mano, hermana, de ese 600 mil oraní, que no alcanza luego ya para nada. Ya la terapisada, hoy puru, hoy puru se jaisa. Al final, coge su impuesto, no más otra vez que está volviendo a su mano a lo largo de varios años de espera. Esa no es la plata ni del ministro de Hacienda, ni del viceministro, ni de los jefas, ni de los encargados de las distintas jefaturas, ni mucho menos de la persona que está cumpliendo con la labor de aprobar o no eso. Y ahora uno un poco más de sensibilidad con los técnicos del ministerio de Hacienda. Imagínate. Y donde ayúdase ese pojón, pues nada, en momento en la subida del alimento, dale una ventaja a la persona que ya está en situaciones, te está diciendo que necesita para su medicamento, te está diciendo que... Y ponele nomás ahí que es de alimento y no le vaya a tirar al frente que es de medicamento nada más. Totalmente para otro fin, porque dejo palabras más palabras menos, la insolución y nape momento, y te vea. Claro. Dejo la ñandellera y nape momento. ¿Cuánto necesitan esa plata? Muchos necesitan esa plata para comprar como la señora, por ejemplo, que tiene que tener sí o sí ese medicamento, no le debe de faltar, y si no hay en el Incán, debe de recurrir a una plata que de repente no tiene. Totalmente terrible esta historia. Estamos recorriendo con Anaí, con la paciente del Incán, con 14 operaciones encima y con un mes de no haber consumido Anatrazol, este medicamento que ella no debió haber dejado un solo día. Ahí está el doctor Julio Rolón que nos atiende. Anaí, estamos contigo para poder hacer esta gestión, porque alguien tiene que responder a la señora. Volvemos contigo, ¿sí? Estamos con el director, compañeros, vamos a hablar con él, y queremos saber, director, principalmente, la falta de Anatrazol desde hace cuánto tiempo están teniendo. Bueno, en primer lugar, me gustaría que se siente para estar cómodo, ¿verdad? Sí, nosotros hoy estamos abriendo los sobres de las ofertas para la Anatrazol y también, por supuesto, emitimos una orden de compra ya de un contrato abierto que lastimosamente tuvo respuesta porque la empresa no tiene disponibilidad en Paraguay. Entonces, el procedimiento hoy inicia y esta semana nosotros vamos a tener todo finiquitado. Esperemos que, a más tardar, de aquí a 10 a 15 días nosotros vamos a tener ya esa disponibilidad y es una compra prácticamente para 18 meses. O sea, en Paraguay luego no hay este medicamento. O sea, por lo menos nosotros la respuesta ante ese contrato abierto, porque hay que entender que nosotros planificamos compras para 18 a 24 meses. ¿Verdad? Los consumos aumentan por una serie de elementos entre los cuales está que nosotros tenemos que proveer a todos los pacientes del país, independiente de que sean o no pacientes del INCAN. Damos a los del sector privado, al hospital de clínicas, a veces vienen del IPS, y a toda nuestra red interna dentro del Ministerio de Salud Pública. Y nosotros lo que hacemos es, viendo el consumo, vamos pidiendo en determinadas fechas perdiendo, ¿verdad? Lastimosamente las brechas llegan a ocurrir. ¿Por qué? Porque hay plazos que hay que respetar en la ley y hay que también tener disponibilidades presupuestarias. Es decir, uno no puede nomás hacer un llamado sin tener una disponibilidad que nos permita a nosotros hacer esa compra. Entonces, todo eso llevó un buen lapso y hoy se abren los sobres para la compra de este medicamento al cual se le suma ácido soledrónico y capecitabina dentro de un paquete licitatorio, digamos. ¿Y eso quiere decir que más o menos en cuánto tiempo se tendría efectivamente la farmacia de ese medicamento? La idea es, esta semana, finiquitar todos los detalles que tienen que ver con la adjudicación del medicamento en sí y una vez que nosotros tengamos ya las empresas inclusive llamarlas, apelar a la buena voluntad que siempre han demostrado todas las industrias farmacéuticas y solicitarles que nos adelanten. En base a eso nosotros vamos a ir entregando porque nunca tuvimos problemas, el consumo aumentó, reconocemos eso porque nosotros no podemos estar diciendo no, vos no sos paciente delincado, no te puedo dar. Nosotros le damos a todos los pacientes, hay que recordar que hay una ley 6266, atención integral al paciente con cáncer y es nuestra obligación administrativa y moral darle a todos los que necesitan. Entonces estamos en ese proceso, nosotros técnicamente hemos hecho lo que hay que hacer y solamente estamos esperando concluir las últimas etapas del proceso y vamos a partir de ahí tener el medicamento. O sea, eso quiere decir que por lo menos unos 15 a 20 días más como mínimo tardaría. Para ser totalmente honestos, ese sería el lapso, pero aún así yo me comprometo después de revisar hoy las ofertas y mañana hablar con las empresas que uno ya tiene más o menos una idea de quiénes van a ser y entonces apelar a la conciencia y repito su buena predisposición de siempre de traernos y paralelamente culminar con los procesos. ¿Y cuáles son otros medicamentos que están faltando también? Bueno, estaban también el oxaliplatino, el ciflatino, la leucoborina, el floracilo, ya concluimos los procesos, esta semana ya se firmó la resolución, eso se comunicó a la empresa, nosotros vamos a pedir ya que empiecen a traer, después tenemos otros como la capecitabina que eso también se abre de hoy, es decir, una lista de casi 8 a 10 medicamentos que implican procesos que ya están concluidos y solamente faltaba el de hoy que incluye el anastrazol que es un medicamento muy importante dentro del tratamiento del cáncer de mama y que con eso nosotros vamos a estar concluyendo, es decir, todo lo que nosotros acabamos de finalizar como proceso administrativo va a permitir tener por lo menos 18 meses de tranquilidad, pero no vamos a esperar 18 meses para volver a comprar, esto nos va a permitir a nosotros y espero que eso haga el nuevo equipo que va a asumir la responsabilidad de dirigir el ministerio que haga una planificación de manera de poder contar con recursos financieros suficientes como para poder planificar compras a más largo plazo porque ¿qué pasa? nosotros con el escaso recurso que tenemos lo que podemos hacer es planificar compras que salvan en un mediano plazo pero lo ideal es garantizar la permanente provisión de medicamentos al paciente porque lastimosamente nosotros estamos en una especie de medicina pública mendicante es decir si tenés suerte encontrás y si no tenés que esperar y el paciente no puede venir y recibir el no no hay el no no hay no puede admitirse en el sistema público de salud ¿y qué implica el no no hay? implica que hay procesos administrativos cuya responsabilidad de ejecutar es nuestra entonces yo que le digo a la opinión pública de la ciudadanía a los pacientes a sus familias es que nos pidan por favor ayuda aquí en la dirección nosotros a partir de acá vamos a empezar a hacer los trámites y también aprovecho y pido disculpas por el hecho de que nosotros no tenemos los recursos disponibles en la cantidad suficiente porque un detalle muy importante acá no es una cuestión de que no entendemos qué hay que hacer para planificar una compra todo está escrito todo está inventado pero requiere de recursos financieros para poder planificar a mediano y largo plazo entonces si vos tenés un presupuesto que aproximadamente en un 60% implica gastos rígidos y el resto ya es compromiso de deuda difícilmente vos puedas planificar entonces además hay que sumarle algo y aprovecho la oportunidad para decirlo nosotros por una cuestión moral y jurídica le damos medicamentos a todos los que vienen acá y muchos de los pacientes tienen seguro privado entonces es el momento de analizar la posibilidad de crear un seguro oncológico nacional que implique por un lado recursos del estado a través del presupuesto y también que la empresa de medicina prepaga ya que nosotros les quitamos el peso de la carga económica de los medicamentos oncológicos por cada asegurado que tengan apliquen cierto porcentaje de aporte entre 3 y 5 dólares por decirlo ¿por qué te digo esto? porque en la práctica muchos vienen y llevan los medicamentos y van a sus seguros y sus seguros le cubren lo que se llama la hotelería les da el lugar donde se hace la quimio algunos insumos de bajo costo y le quitamos nosotros la carga pesada porque legalmente le corresponde eso al paciente no estoy haciendo un juicio de valor sobre el paciente y la posibilidad de que use su seguro privado estoy diciendo que debemos complementar porque no hay presupuesto que aguante si nosotros no hacemos esto de manera conjunta y también cambiar la estrategia de compra de medicamentos oncológicos IPS Ministerio de Salud Clínicas y todos los subsectores que puedan comprar hagámoslo de una sola forma para optimizar los pocos recursos financieros que tenemos porque salud pública necesita 3 mil millones de dólares al año y nosotros tenemos apenas 1.150 el siguiente gobierno mínimamente para el 2024 va a tener que aplicar unos 500 millones de dólares más porque hoy el Ministerio de Salud Pública debe aproximadamente 250 millones de dólares a las industrias aún así las industrias nunca nos dijeron no pero qué pasa acumulamos deuda y estamos trabajando como un kiosco a crédito y esa es la realidad entonces acá nadie va a venir a hacer un milagro a partir del 15 de agosto en adelante esto se construye con todos la sociedad civil para los teóricos la gobernanza 4.0 ¿qué significa eso? tenerle presente a los usuarios a las organizaciones no gubernamentales a los que conocen el sistema y todos juntos construyamos una política de salud pública y aprovecho la oportunidad para hacer un llamado al nuevo equipo y decirle encaremos esto incluyendo a todos los sectores para encontrar la mejor manera de optimizar los pocos recursos que hay en salud pública y en particular en el cáncer que en el mundo genera 20 millones de muertes y en Latinoamérica 4 millones de personas se enteran cada año que tienen de las cuales un millón y medio mueren y en Paraguay 30 de cada 100 mueren sin tener que morir entonces este es un momento para reflexionar y es un momento para decir señores este es el camino que el cáncer exige y ¿cuál es el camino? el trabajo conjunto de todos los sectores las asociaciones el Instituto Nacional del Cáncer representando el Ministerio de Salud Pública el IPS el Hospital de Clínicas todos los subsectores que estén representados y tengan estructura organizacional y nos sentamos y decimos ¿cómo vamos a encarar el cáncer? porque es inadmisible que vengan al instituto y se le digan no, no hay el no, no hay hay que eliminar de salud pública y la única forma en primer lugar es reconociendo que nuestro presupuesto es insuficiente y cuando digo insuficiente no estoy diciendo que no alcanza digo que no sirve para lo que uno proyecta cómo mejora la salud pública porque si yo destino mil ciento cincuenta millones de dólares al año de los cuales casi cien deberían destinarse mínimamente al cáncer para cubrir lo que estamos hoy nosotros planificando entonces ya le estás quitando prácticamente un diez por ciento un ocho por ciento al presupuesto así que la situación del cáncer es muy compleja esto no se trata de ni soplar y hacer botella acá tenemos que encarar esto de una manera mucho más no voy a decir seria porque estamos encarando de una manera muy seria porque lastimosamente no tenemos recursos financieros no es culpa tampoco del ministro Julio Borba porque él tampoco tiene los recursos financieros tenemos que encarar el cáncer con una política pública nacional que nos permita hacer el ejercicio de sentarnos alrededor de una mesa olvidarnos nuestras diferencias y decir qué podemos hacer por los pacientes con cáncer qué podemos hacer para garantizarles la provisión de medicamentos en tiempo frecuencia y cantidad porque el detalle más importante en el cáncer tanto para la quimioterapia para la radioterapia para la cirugía es la celeridad contra eso lucha el paciente con cáncer y desde el momento en que se entera que tiene la enfermedad su mundo cambia el de su familia cambia acá nosotros tenemos historia de venta de casa de terreno de perro gato vaca todo tenemos acá definitivamente doctor le queremos poner el retorno para que nos puedan le puedan escuchar también los compañeros sí doctor qué tal te saluda aquí Marcelo Mongeló en compañía de Raúl Bogarín muchas gracias por abrir tus puertas sabemos de que siempre estás atento a todas nuestras peticiones qué tal Marcelo bien te escuchamos en una especie de radiografía decías de que salud pública se maneja como un copetín a crédito duele pero es la realidad y no se puede negar esto más todavía teniendo en cuenta una señora que dice que vía apoyada tiene que cargar su tarjeta electrónica para pagar el pasaje y llegar a tu hospital de eso vamos a hablar dentro de un ratito pero contame hace 40 días que ella no consume su Anastrazol eso qué puede generar en su organismo mira todo medicamento que nos administra en un tiempo y frecuencia evidentemente repercute sobre el paciente no hay duda al respecto no solamente en el cáncer en cualquier enfermedad entonces yo lo que pido es que aquellas personas que ya están pasando los 15-20 días sin administrar medicamentos que vengan acá y nosotros vamos a tratar de ayudarles de cualquier manera porque cuál es el problema el problema está en que no es una cuestión de que el ministro del otro Julio Borba me dé más recursos no la realidad supera su capacidad o su posibilidad de hacer algo porque es una cuestión de recursos financieros no es ni siquiera de planificación porque uno dice no la gestión en el Instituto Nacional del Cáncer no es una cuestión de gestión acá todos sabemos lo que hay que hacer acá sabemos que para comprar un medicamento vos tenés que vigilar su consumo y cuando llegas a un mínimo de 50% o un 30% tenés que activar el mecanismo de compra es el ABC de la administración acá se trata de que nos pongamos de acuerdo en Paraguay entre todos los sectores y fundamentalmente el sector el ámbito político a nivel del Parlamento y el Ejecutivo para ponernos de acuerdo en que el presupuesto de salud actual es insuficiente y que significa eso y que no alcanza para planificar y por eso es importante entender que no porque haya un cambio de gobierno va a haber un cambio de la salud pública esto va a llevar 15, 20, 30 años países como Uruguay Chile, Argentina Brasil que tienen consolidado su sistema de salud siguen todavía tratando de mejorar Francia, España que son modelos de gestión de salud pública ni que hablar en Inglaterra estamos lejos de eso todavía siguen teniendo modificaciones y nosotros que todavía no iniciamos la transformación porque acá no hay que hablar de una reforma porque reformar es parchear es como hacer una cirugía y después un tiempo va a volver a lo normal acá hay que transformar la salud pública y transformar la salud pública implica cambiar el modelo de gestión cambiar el modelo de financiamiento y reforzar el modelo de servicio que es la atención primaria de salud de base y el resto de la complejidad ir fortaleciendo entonces el cáncer es un modelo que exige el cáncer es un modelo con esto termino el cáncer es un modelo de gestión que exige la colaboración interinstitucional y de la ciudadanía porque así como dije el estilo de gobernanza hoy en día es tenerlo en cuenta al usuario y saber su realidad y no al revés o sea acá hay que hacer políticas públicas escuchándole a la gente y cuál es hoy la realidad del Instituto Nacional del Cáncer que no tenemos recursos y entonces lo poco que se destina tratamos de que se estire como chicle pero como la demanda es cada vez más importante porque hay una ley que le protege al ciudadano y la constitución también nosotros hacemos lo que podemos claro por eso hicimos de que esta señora acompañada de Anaí pueda ir a escuchar de tu propia boca cuál era la solución que le podríamos dar entonces decís vos gente que lleva falta de medicamento hace 20 días o sea hace 20 días no consume su medicamento puede llegar hasta tu oficina en una cuestión de humanidad ver qué se puede hacer me preocupa doctor porque palabras más palabras menos y es duro pero hay que decirlo mucha gente en Paraguay va a seguir muriendo no solamente de cáncer sino de cualquier tipo de enfermedad por falta de medicamento estamos tocando fondo doctor no lo que pasa es que nosotros después de la pandemia en donde fortalecimos todo lo que es la parte de emergencia las terapias tuvimos que dejar de lado las enfermedades no transmisibles que son las enfermedades crónicas y hoy estamos iniciando nuevamente el proceso de una especie de bueno señores hay que seguir fortaleciendo el sistema de salud pública y tener en cuenta ya las otras enfermedades y no es responsabilidad de Julio Borba y aclaro esto porque es muy importante acá no tiene la culpa la persona acá es el sistema el sistema está perimido nuestro modelo de salud pública ya no sirve para lo que la ciudadanía necesita entonces hay que hacer una revisión profunda y hay que ponerle al frente y espero que así sea a personas que realmente tengan la capacidad la visión y sobre todo la voluntad política de que esto cambie porque si yo voy a entrar al ministerio a moldarme a una línea que va a implicar austeridad y que vamos a tener que optimizar los recursos que de hecho ya son pocos no vamos a cambiar nada yo le digo con toda sinceridad confío mucho en el equipo que va a entrar pero también necesitamos decir las cosas como son entonces hoy el cáncer que está en la punta de lanza como enfermedad que está desnudando la realidad que ya la conocemos hace mucho tiempo tiene que servir también de modelo de gestión ¿verdad? y aquí yo hago un llamado y lo estaba diciendo hace rato en el sentido de que juntarnos todos los sectores bajo el liderazgo del ministerio de salud pública y uno de los ejes que hay que trabajar en el siguiente periodo es el fortalecimiento del rol rector del ministerio de salud pública que si el ministerio de salud pública pide un informe a todos los subsectores respecto a la cantidad de pacientes todos los subsectores tienen que en un plazo determinado responder y no solamente quedar en una en un ida y vuelta de notas sin resultado entonces pongo esto de ejemplo en el sentido de que Julio Borba agarró la rienda del ministerio con todo su equipo en un momento en donde el país necesitaba que enfoquemos todo nuestro esfuerzo en la emergencia que significaba el COVID y ahora que tenemos una especie de calma tratemos de focalizar la atención en las enfermedades no transmisibles y dentro de ellas el cáncer que se lleva una gran tajada de la torta presupuestaria del ministerio de salud pública y todo eso se puede mejorar no hay nada que inventar acá lo único que falta y yo confío en este parlamento porque hay muchos médicos ahora mucha gente del sector salud confío en que el presupuesto asignado va a ser el que realmente necesitamos nosotros por ejemplo no gastamos ni el 3.4% del PIB en salud en otros países entre 6 y 8 es el rango y esto que significa que de 1.150 millones tenemos que pasar mínimamente a 3.000 no hace falta que lo hagamos en un año pero podemos por ejemplo proyectar para el 2024 asignar 1.500 millones de dólares para el 2025 2.000 para el 2026 1.2.500 y así en un lapso de 5 años mínimamente llegar a una base de presupuesto base cero como se suele decir para planificar porque aquí no es que porque yo voy a cambiar de director de nuevo gerente de salud porque va a haber un cambio eso es natural esa es la política todos entendemos eso pero eso no va a significar que el modelo de salud pública va a cambiar acá lo que nosotros tenemos que hacer es crear conciencia sobre la necesidad de aumentar la inversión en salud que el parlamento tanto los diputados y senadores yo confío que va a ser así digan señores necesitamos 3.000 millones que todo esté bien bien justificado tampoco ir y decir no necesito 3.000 y te dan no y que esos 3.000 millones y aquí yo lanzo un desafío que esos 3.000 millones que se animen a separar ya de todo lo que recauda anualmente el estado que son entre 15.000 y 20.000 millones en impuestos etc. etc. y que guarden en el banco central y que le den al ministro de salud y le digan esta es tu disponibilidad presupuestaria durante los 12 meses en un 100% porque ¿qué pasa? a vos te dicen sí, este año vas a tener 1.100 pero finalmente tu plan financiero de 500 y tu plan de caja que es la plata que realmente tenés para usar no alcanza ni la mitad entonces hay que hablar de todo claro, de todo realmente doctor y hay que decir acá una realidad y le paso a Raúl también acá hay que decir una realidad tiene que llegar alguien o un equipo de gente a la que le interese y que no solamente piense en que si él o un paciente o un pariente suyo tiene cáncer se sube a un avión y va al sirio libanés para solucionarle el tema porque ese es lo que pasa yo tengo plata me voy al extranjero soluciono mi drama y que el paraguayo común bajo de mis pies se vea como pueda eso ya realmente ya no puede ocurrir Raúl le quería preguntar algo al doctor el doctor mencionaba acerca de pacientes que se van también que no son del INCAM justamente que tienen seguros privados incluso decías también que eleven un informe al ministerio de salud para tener acerca del registro de esos pacientes para de esa manera también ver la previsibilidad de los medicamentos doctor si a mi así mismo mira acá acá hay un detalle a tener en cuenta nosotros tenemos una ley que es la ley 62-66 que es atención integral al paciente con cáncer de hecho la constitución misma ampara al paciente y a su familia nosotros no podemos discriminar nosotros tenemos que darle medicamentos a todos entonces que es lo que tenemos que hacer y hacer el famoso registro de pacientes con cáncer nosotros hemos iniciado ese proceso nosotros tenemos nombre y apellido de los pacientes que están en el INCAN y en base a ese dato nosotros planificamos pero a eso hay que sumar los otros subsectores entonces el registro nacional del cáncer que ya es un registro sobre el cual se está trabajando hace varios años todavía no está consolidado ¿por qué? porque los subsectores todavía no aportan la información real y entonces eso es lo que hay que forzar y no forzar en términos de ir y armar un lío para que nos entreguen sino en el sentido de que si no responden en un lapso determinado proceder a sancionar porque de esa información que yo pueda recibir va a depender mi planificación que implica saber usar los recursos del Estado y también empezar a analizar lo que yo siempre llamo y desde hace mucho tiempo vengo tratando de analizar un seguro oncológico nacional que no implica que tengamos que pagar los ciudadanos para recibir los medicamentos implica que podamos aprovechar la fuente de financiamiento y ahí te doy un ejemplo hay muchos pacientes que vienen y llevan sus medicamentos y lo que se llama la hotelería queda a cargo del seguro privado el seguro privado entonces le provee del lugar donde se va a hacer la quimio del suerdo esto aquello lo otro enfermería médico etcétera etcétera eso en la torta del costo del paciente con cáncer no es ni el 0,01% el peso más importante tiene la quimioterapia y eso le estamos quitando a los seguros privados y los seguros privados entonces podrían a través de una reunión gestionada por el Ministerio de Salud Pública un liderazgo fuerte aportar entre 3 y 5 dólares por asegurado y vos tenés un 7% de la población que hoy tiene cobertura del seguro privado aportando entre 3 y 5 dólares y eso todos los meses entraría al INCAN y eso garantizaría que aquel asegurado o no asegurado o todos podamos tener esos recursos como una caja chica que nos permita salvar este tipo de situaciones para no tener más esas brechas y ese compromiso también tiene que ser liderado por las futuras autoridades que van a cargarse y liderar este proceso realmente es importante doctor quiero hablar contigo de plata ¿cuánto vos tenés anualmente en tu presupuesto? mira nosotros pasamos en un lapso de años de 87 mil millones a hoy que es 343 mil millones de guaraníes destinados al cáncer de los cuales para que vos tengas una idea el año pasado hicimos una compra para aproximadamente 18 meses por valor de 520 mil millones por lo tanto ya te estoy demostrando que el presupuesto es insuficiente porque de esos 343 mil millones que se asigna cada año el 65 a 70% es para costo operativo es decir recursos humanos mantenimiento etcétera etcétera y el resto para compra de insumos y medicamentos ¿cuánta plata han necesitado? categóricamente ¿cuánta plata han necesitado? y mira el cáncer en sí haciendo un análisis global necesitaría mínimamente unos 250 300 millones de dólares que es imposible asignar y yo entiendo muy bien pero hay que decir las cosas como son pero se puede encontrar la manera existen formas de buscar los recursos y también existen formas de disminuir los costos porque aquí hay un detalle muy importante las empresas hoy cobran a 6 meses un año dos años y obviamente cuando te venden algo le aplican un porcentaje que a lo mejor es para cubrir la cuota de los préstamos que hacen para pagar sus compras que hacen para distribuir los medicamentos y los insumos es decir acá hay una espiral que hizo disparar todos los costos de inversión en la enfermedad en el Ministerio de Salud Pública que si se corrigen con un sistema por ejemplo el famoso sistema SAP que nosotros quisimos implementar con el doctor Julio Mazzolini para que todos los procesos sean visibles transparentes reduzcan los tiempos y se elimine esa duda esos prejuicios que fulano está neto aquello y lo otro y con eso yo te garantizo que mínimamente un 30% del presupuesto que hoy se asigna a salud se va a poder utilizar y redireccionar para una inversión que se ajuste a la realidad porque hoy hay muchos factores determinantes el factor determinante más importante en los costos es la disponibilidad de recursos financieros para pagar las deudas yo empresario que quiero venderle al Estado sabiendo que me va a pagar en 6 meses un año lo primero que voy a hacer es subirle el costo es una reacción lógica hoy debemos 200 millones de dólares imagínate o sea vamos a arrancar el 2024 con 200 millones de dólares menos en el presupuesto doctor para que tu hospital funcione como primer mundo necesitas 300 millones de dólares hoy vos administras 343 mil millones de guaraní en un presupuesto mucho más bajo ¿cuánta gente se va en tu hospital? ¿cuánta gente por día o por año vos tenés para atender cuántos pacientes? mira acá vienen al año entre 35 y 40 mil personas de las cuales entre 3 mil y 5 mil son nuevos pacientes que se enteran que tienen cáncer pero nosotros terminamos cubriendo a casi el 95% de la población cuando sus seguros privados ya no le cubren o porque directamente no tienen dinero o porque a veces nuestras instituciones amigas como el IPS el hospital de clínicas no tienen nosotros le damos y viceversa entonces el Instituto Nacional del Cáncer como organismo encargado de velar por las políticas públicas del cáncer y los pacientes porque somos normativos rectores y a la vez prestadores de servicio debe encargarse de casi el 100% de la población y esa es una realidad y aquí quiero decir algo con mucha honestidad acá nosotros no vamos a ver un cambio de aquí a 2, 3 años va a haber una mejoría porque nosotros tuvimos un cambio cuantitativo pasamos de tener 87 mil a 350 mil pero los problemas siguen siendo los mismos y por qué ocurre eso porque existe una demanda oculta es decir que cuando Julio Rolón tiene un amigo que se entera que en el INCAN hay medicamentos entonces él decide apostar por su vida y viene porque en Paraguay repito de cada 100 que fallecen 30 no deberían morir por justamente tener la posibilidad de llegar a un servicio de salud terrible doctor como sostenemos la estructura la gran pregunta habrá Raúl y los pacientes con cáncer siempre están contra reloj el tiempo es lo que no tienen y cuando van a notar lo mínimo que esperan es un no tengo o tienes que venir en 15 o 20 días porque lastimosamente es así no sabes que en 15 o 20 días puedan llegar a ir porque esta enfermedad te liquida tuve dos amigos que lastimosamente no pasamos mucho tiempo en fallecer en esas circunstancias esperando aguantando aguantando como pueden y de repente esta enfermedad te lleva sin decirte hoy te vas mañana te vas el tiempo no te da prácticamente doctor no no te da aparte no es solamente en el cáncer si nosotros hacemos una encuesta seguramente más del 50% saldrá insatisfecho del sector público lo que pasa es que entre su miseria propia de la pobreza en la que viven y pensar que tienen que salir a protestar obviamente que deciden a echar la cabeza de irse y eso es doloroso o sea nosotros vivimos todos los días y yo lo más quiero decir que ser director de un hospital del sector público no es venir y sentarse acá en un escritorio y esperar que las cosas pasen nosotros todos los días estamos lidiando con la realidad la contención estamos tratando de que las personas nos sufran estamos tratando de lidiar con la miseria del país en sí por la pobreza dos millones y medio de pobres en este país eso no se puede negar y de esos dos millones y medio de pobres casi el 30% o el 40% tienen cáncer entonces imagínate vos a un pobre paraguayo cuya única alternativa es el instituto nacional del cáncer venir aquí y encontrar un nono ahí o en el caso contrario que está al frente tuyo claro exactamente en el caso contrario viene un humilde ciudadano un humilde ciudadano lleva el medicamento más caro que hay pero lo que pasa es que se va a su casa y muere de una diarrea porque tiene letrina ¿entendés? entonces mientras nosotros nos fortalezcamos un sistema de protección social que implique mejorar la calidad de vida de la familia del paciente darle los recursos es más yo te cuento hay una ley que es una ley que se promulgó para que los pacientes que no tienen recursos puedan recibir recursos y venir aquí a consultar y garanticemos durante toda esa estadía esa disponibilidad presupuestaria y yo te voy a leer exactamente el número de la ley porque me tocó a mí trabajar como viceministro en la reglamentación y es la ley que dice me voy a poner mi anteojo porque vamos a aprovechar esto no es no dale doctor hay que aprovechar todos los momentos me parece que es interesante que la gente pueda saber mira la ley 5526 que establece subsidio de ayuda social para personas que padecen enfermedades crónicas y enfermedades de tratamiento prolongado dice esta ley le garantiza al ciudadano en caso de no contar con recursos para venir que el estado le dé plata para estar todos los días que necesita para su pasaje pero esta ley no tiene una aplicación esta ley es una ley muerta nosotros hicimos la reglamentación en su momento el otro Julio Borba trató de fondear porque es importante también tener fondos lo que estamos viendo es que organismos se encarga dentro del ministerio de ayudarle a las personas y bueno está todo escrito o sea a lo que voy es finalmente nadie va a venir a inventar la pólvora el tema de la implementación y la voluntad política y si yo tengo una ley que es la 5526 y tengo 30 mil pacientes de los cuales la mitad son pobres mínimamente tengo que tener otros 100 mil millones para yo garantizar que todos vengan tengan su pasaje su ida su vuelta su comida su estadía o sea es compleja la salud pública no es venir y sentarse acá y mirar el horizonte a ver qué pasa no la gente que no conoce la salud pública piensa que nosotros estamos acá de decorado y si yo tengo mi ventana abierta en mi oficina es porque yo entiendo que muchas veces la gente no tiene tiempo ni para formar fila para esperarme hablar y entonces viene y golpea y nosotros como equipo le resolvemos los problemas porque aquí hay muchísimos problemas que hoy estarían siendo motivo para cerrar las rutas pero sin embargo el esfuerzo que hacemos aquí todos los días eso no ocurre lamentablemente eso impacta sobre la calidad de vida de las personas y hoy nos duele a nosotros lo que está ocurriendo doctor doctor por una cuestión de tiempo nada más le agradecemos mucho que se haga una especie de sincericido también contándonos lo que es actualmente el INCAN lo que es la falta de presupuesto pero aquí también hay un problema todos los días y no podemos nosotros está bien la explicación está correcto pero un paciente que se va no se queda conforme con esa explicación no y por eso doctor le queremos encomendar la misión de que esta señora que está ahí en tu escritorio por favor pueda tener esa respuesta de tu parte y ya decías vos en televisión abierta que la gente que lleva más de 20 días sin medicarse que llega a mi oficina está ojo tan de la gente doctor así es que mucha fuerza paciencia y nos queda otra no y te digo algo y siempre digo esto todas las explicaciones técnicas que yo pueda dar no sirven para nada no sirven para nada para el paciente ni su familia porque ellos no tienen por qué estar escuchando esto puesto que ellos vienen a buscar algo que nosotros tenemos la obligación moral y no solamente la obligación administrativa la obligación moral de luchar para que tengan y bueno es una cuestión de voluntad política yo confío en el presidente que va a asumir a partir del 15 de agosto que va a continuar con lo bueno que se está haciendo y dar un giro de 180 grados en otras cuestiones para poder mejorar y entre ellas el cáncer y amigos tenemos 100 días para ver el perfil que se va a ir instalando y de acuerdo a eso nosotros de nuestra experiencia vamos a colaborar desde donde nos toque pero lo único que yo les puedo garantizar es que nosotros vamos a seguir luchando por la salud pública de cualquier lugar gracias doctor por tu tiempo y por esta radiografía completa del INCAN muy amable gracias también a Anaí a las órdenes hasta luego gracias Anaí también excelente tarea y gracias a esa señora que está